Baila mi merecu, sé que te gustará, es sabrosito para gozar Aquel que quiera bailar, saque un paso para atrás Que se vaya de ladito, con su pareja agarrao Para adelante otro pasito, hay media vuelta nomás Seguro mi compadrito, que no dejes de gozar Baila mi merecu, goza con mi merecu Baila mi merecu, goza con mi merecu Baila mi merecu, sé que te gustará, es sabrosito para gozar Baila mi merecu, sé que te gustará, es sabrosito para gozar Aquel que quiera bailar, saque un paso para atrás Que se vaya de ladito, con su pareja agarrao Para adelante otro pasito, hay media vuelta nomás Seguro mi compadrito, que no dejes de gozar Baila mi merecu, goza con mi merecu Baila mi merecu Pa' que gocen todas las nenitas, Cornelio El merecu Y ese es el halo El cherry Baila mi merecu Baila mi merecu Goza con mi merecu Baila mi merecu Goza con mi merecu Baila 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 mi merecu